Y bueno, estamos aquí reunidos con el grupo Pesadilla, que con su ritmo te gatilla, que arranca el orquesta que dice así. Yo soy uno inglés, yo soy uno inglés, que aquí le viene a cantar, y trae una canción, y trae una canción, muy buena y muy peculiar, que aquí le viene a cantar, y trae una canción, muy buena y muy peculiar, como peculiar, como peculiar. Que canta el inglesito, que canta el inglesito, que canta el inglesito, trae una canción, bien chévere, como dice lo maravilloso. Que canta el inglesito, que canta el inglesito, Bueno, yo voy a pintar a un cantante venezolano, llamado José Luis Marillo, que canta así. Que canta el inglesito, que canta el inglesito, Voy a perder la cabeza por su amor, No, no me importa, yo la quiero. Que canta el inglesito, que canta el inglesito, Han llegado los cantantes de pelo corto con la hostia del cine, Que canta el ser, ¿qué dice así? Que canta el inglesito, que canta el inglesito, Caballero, sienta pa' ahí, pa' allá, Espera que yo venga, que yo venga. Que canta el inglesito, que canta el inglesito, Ahora escúchame su peor que está, Pesadilla de Moisés Rebella. Ja, 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 ja. Y esto es, lo mejor de la pesadilla, La pizarra de Moisés Rebella. Ja, 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 ja. Que canta el inglesito, que canta el inglesito, Bueno, voy a hablarle del cantante del grupo Pesadilla, Que parece que te siga toda la chilla. Que canta el inglesito, que canta el inglesito, Ay, atiéndele a tiburón, caballero seguido de uno, Va creando una lancha, que canta el inglesito, Que canta el inglesito, que canta el inglesito, Yo me imagino el semáforo en rojo, Y todo el mundo esperando los cables, Empieza con un poco de corneta, Mamá pipí, mamá pupú, pero todo junto. Ahora yo voy a ser como Raúl Pérez, Raúl vale, que digo Raúl bueno play, Este señor va a hacer guitarra con la boca del novio, Yo voy a ser corneta que es más difícil y dice así. Que canta el inglesito, que canta el inglesito.